La vez que lloró Fue una broma que le hice Que tanto en verdad fui La broma fue para mí Oh sí Le quise explicar Que era sólo una broma No me quiso escuchar Y llorando partió ¿Dónde estarás? Pida mi amor en soledad Andar con el dolor Sin tu calor No quiero vivir Pero hay para lograr Que vuelva a mí por siempre Tendré Tendré que partir Seguirla hasta el fin Tendré que partir Tendré que partir Y era solo una broma, no me quiso escuchar, y llorando partió. Ay, ¿dónde andarás? Pídame el amor, en soledad, andar con el dolor, sin tu calor. No quiero vivir, pero hay para lograr, que vuelva a mí por siempre. Tendré, tendré que partir, seguirla hasta el fin. Hey, hey. 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 Hey.